Medife es una empresa que viene creciendo en estos últimos años de la mano de ACE, que es la obra social, la cual el grupo empresario ha puesto los ojos en Córdoba hace mucho tiempo. La pandemia nos puso realmente a ver si podemos responder en esa circunstancia y la verdad que Medife respondió no solamente en Córdoba capital sino a nivel nacional y se aceleraron procesos de implementar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos en pos de poder acompañar a nuestros asociados y empresas. Obviamente que hubo asistencia contenida en todo ese periodo de pandemia, hoy hay mayor demanda, hay mayor necesidad, hay mayor pedido post pandemia de tratamientos o cuestiones que han estado contenidas. Por suerte tenemos una excelente red prestacional, lo cual estamos dando excelente contención a nuestros asociados y empresas. Ante la pandemia nuestro asociado se dirigía automáticamente a la atención personalizada de nuestras oficinas. Durante la pandemia tuvimos que adaptarnos a través de nuestras plataformas virtuales, a través del 0800. También dispusimos de nuestros colaboradores, a pesar de la pandemia estar todo guardado y encerrado, atención personalizada. Nos fuimos adaptando y acompañando al asociado. Obviamente es todo un proceso de educación. Estamos transitando ese proceso. Hemos incorporado herramientas como la telemedicina, que vino para quedarse, la verdad es una herramienta súper potente para dar contención y seguimiento a los asociados. Y no solamente en la parte presencial, sino a través de la virtualidad. Las perspectivas de crecimiento, las perspectivas de poder desarrollarnos también, no solamente en Córdoba Capital, sino empezar a ver el interior. Y de esta manera darle contención, bienestar, un plan o una cobertura que se adapte a la necesidad de cada colaborador o empresa.